Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dighumbrewers. En este vídeo vamos a ver cómo configurar nuestro iSpindel con Brewfather. Este vídeo es un vídeo muy cortito para ver cómo recibir los datos de la densidad y la temperatura de nuestro iSpindel en Brewfather. Lo primero de todo nos vamos a loguear en la aplicación de Brewfather. Para tener el iSpindel en Brewfather deberemos de contar con una cuenta premium. Nos iremos a la parte de configuración. Activiremos el iSpindel y estos son los datos que nos interesan. Los datos que tenemos que poner en la configuración de nuestra iSpindel. Para ello vamos a entrar al modo configuración del iSpindel, que como ya sabéis y si no os lo recuerdo deberemos de reiniciar varias veces el iSpindel. Una vez reiniciado buscaremos la nueva red Wifi llamada iSpindel. Y conectaremos con ella. Entraremos en la parte de configuración. Tendremos que tener configurada nuestra red Wifi, nuestro nombre del iSpindel, un intervalo de por ejemplo 900 segundos y los datos importantes para conectar con Brewfather, el tipo de servicio, en este caso HTTP, la dirección del servidor, en este caso la de Brewfather que hemos visto antes, el puerto que es el 80 y el pad que es la dirección que también hemos copiado del anterior apartado. Con esto directamente salvar. Volveremos a nuestra red Wifi y volveremos a conectar con Brewfather. Y como veis, en cuanto envía el primer dato el iSpindel, nos aparece directamente en dispositivos. Si queremos utilizar el iSpindel una vez conectado, lo último de todo, nos iremos a la receta o la cerveza que queremos controlar, por ejemplo, esta de aquí. Nos iremos a hacer cerveza y en el apartado de fermentación ya podemos añadir nuestro nuevo dispositivo. Y volveremos a dispositivos. Nos aparece el iSpindel y directamente adjuntar. Como veis, muy sencillo y muy fácil. En cuanto recibimos una lectura, nos aparece directamente ya la gráfica, donde nos va a mostrar todo el proceso de fermentación de nuestra cerveza a nivel de densidad y temperatura. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.